Música 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 Hay la gente que dirá, hay la gente que dirá, hay la gente que dirá, de nosotros parrandeando Música Hay la gente que dirá, hay la gente que dirá, hay la gente que dirá, de nosotros parrandeando Habrán no deja de gastar, habrán no deja de gastar, habrán no deja de gastar Y los gorreros tomando, ahora no deja el gastar Ahora no deja el gastar, ahora no deja el gastar Y los gorreros tomando El gastar, ahora no deja el gastar Y los gorreros tomando ¡Bravo!